este estilo decir y tv para el mundo entero estamos ya en el parque venezuela como una 20 más conocida como la montaña mágica de siloé conocer yo acostumbrados que hacemos todos los días en la mañana mediodía en la tarde en la noche cuando tengamos tiempo y por eso los invitamos a ustedes para que nos acompañen siempre por si lo decir y tv youtube a hacer ejercicios hacia adelante hacia atrás 5 10 15 20 minutos que hagamos de ejercicios diarios nos ayudará a mantener nuestro cuerpo y nuestra mente saludable este si lo vete ven youtube si lo vete youtube hoy domingo 11 de diciembre de 2022 peleando por la vida peleando por la salud con problemas de espalda de corazón cualquier dolor que tengas si haces ejercicio diariamente te ayudarán a menguarlo si lo de youtube duro duro hacia adelante hacia atrás duro duro duro